¿Listos para empezar? Faltan todavía, profe. Somos 46 y somos 60 en su clase. ¿60? Sí. Profe, tenía el micro apagado y no escuchamos lo que dijo al inicio. Tenía el micro cerrado, por eso fue que nadie lo escuchó. Que todo se esconde. No, antes de eso. Antes comentó unas cosas, pero estaba apagado. No volví a nada. Creo que usted estaba hablando, pero nosotros no lo escuchábamos. No, no. Dije que no se escondían. Se escondían mucho. ¿Quién sabe por qué? Y bueno, se aplica la ley del karma. Al final, me van a andar buscando y también me voy a esconder. ¿Pero por qué dice que nos escondemos, profe? Pues no lo estoy viendo a nadie. No veo a nadie. Ah, que perdón, la cámara. Sí. Ah, sí, sí, profe. Porque pues yo nomás, si no los veo aquí, yo estoy hablando más a mi pared. Bueno, vamos a continuar por lo menos una hora, hora y media. Depende en este caso del discurso, del rollo. Vamos a ver la aplicación de la derivada. Ya terminamos con las reglas de derivación. Yo creo que, bueno, dejamos muchas lagunas, pero espero que se haya entendido. No sé qué opinan. Sí, profe, está bien. ¿Sí? ¿Todo quedó entendido? La mayoría, la gran parte. Espero que así sea. El examen... Sí, profe. Hoy, de hecho, hoy debí haber aplicado el examen, nada más por... Porque los compañeros de primero me pidieron que en esta semana no, entonces dije no, para todos. Entonces el lunes tenemos el examen para que se vayan preparando. Bueno, entonces, el tema es ya la aplicación de la derivada. Una de las aplicaciones es precisamente encontrar, en este caso, los valores máximos y mínimos de una función. Pero antes de llegar, para encontrar este valor, ya sea local, extremo, como le llamen, o punto crítico de una función, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo llegar para encontrar un valor máximo o mínimo extremo. Entonces, es parte de la aplicación de la derivada. Lo primero que tenemos que hacer es que, como ya vimos muchas funciones, desde que empezamos en este caso el curso, hablamos mucho de las funciones. Entonces, ahorita nos interesa, en este caso, de ver el comportamiento de las funciones, dónde es creciente y dónde es decreciente. Para ello, tenemos que siempre pensar en un intervalo, un intervalo conocido, que nosotros lo podemos manejar con la nomenclatura que queramos. En este caso, yo lo estoy viendo como un intervalo en los puntos A y B. Si A lo reconozco con valor de X1 y B el valor de X2, entonces yo puedo pensar en una, cualquier función, ¿sí? Analizar, en este caso, el comportamiento de la función y si, en qué parte del intervalo es creciente o es decreciente. En su caso, vamos a hablar de una función que es creciente en cualquier intervalo, en algo que nos interese, siempre y cuando que sea continuo. Para dos números cualquiera, es decir, X1 y X2, en el intervalo, ya establecido en este caso A y B, aquí es que yo siempre vi que X1 siempre va a ser menor que X2. También implicaba que F de X1 también iba a ser menor que F de X2, ¿sí? No sé, a lo mejor lo estoy imaginando, pero ahí te voy a poner la imagen, ¿sí? La otra es que si F es creciente en el intervalo A, B, entonces la pendiente en cualquier parte de ese intervalo, o más bien dicho, su derivada, siempre va a ser mayor que 0 para todo X elemento, en este caso, del intervalo A, B. Entonces, a lo mejor ahorita ya lo estoy imaginando, pero sí, les pongo la gráfica, que es, debí haber hecho al inicio, vean la gráfica, es una función, no sé qué función, ¿sí? Solo sé que es una curva que está en el primer cuadrante, y que, como hablaba inicialmente, en cualquier intervalo, reconocido en este caso para mí, en el punto A y en el punto B, en el punto A, precisamente si hablamos con los números que hemos trabajado normalmente, como es X y X, principalmente X1 y X2, entonces el valor, vean, que el valor de F de X1 está más bajo que el valor de F de X2, por lo tanto, F de X1 siempre va a ser menor que F de X2, y la pendiente, en este caso, en esos puntos, siempre va a ser mayor que 0. Es lo que dice, en este caso, si utilizamos el criterio del cálculo de la derivada, que es encontrar la pendiente en dichos puntos, si en este caso yo calculo la pendiente en cualquiera de los demás puntos que están dentro del intervalo, y caso muy especial, en el punto medio del intervalo, también en este caso, la derivada va a ser en este mayor que 0, o la pendiente de la tangente va a ser mayor que 0. Y, en ese punto medio, vemos que, conocido como C, si lo podemos nombrar así, entonces, F de C siempre va a ser mayor que F de X1. Entonces, se entiende en este caso, de cómo la aplicación de la derivada, mediante el posicionamiento, en este caso, de los pares ordenados de una función, que es creciente, cualquier función, en este caso, no sé qué función sea, pero yo establezco un intervalo, cualquiera, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Pues, en este intervalo, si lo vemos desde el punto de vista de funciones únicamente, lo único que vamos a observar, es que el valor de X va a ser menor que X2, el valor de F de X1 va a ser menor que F de X2, ¿sí? Y, si lo veo desde el punto de vista de, utilizando en este caso, la derivada, que, va a ser creciente la función, si, solo si, la derivada va a ser positiva, o sea, mayor que 0. No hay duda, ¿verdad? Otra tranquila, ahorita. Sí, pero, es correcto, no hay duda. Y una función, en este caso, va a ser decreciente, ¿sí? Sí, en este caso, en cualquier intérvalo, me gusta el intervalo A, B, y lo nombro, que, en este caso, en el punto A, lo voy a conocer como X1, en el punto B, como X2, y observo lo siguiente, en el intervalo, de la función, va a ser decreciente, para todos los números, cuales quieras, en este caso, del intervalo, pero, específicamente, el número X1 y X2, X1 va a ser mayor que X2, y esto va a implicar, que F de X1, también, sea mayor que F de X2, esto es lo primero, que observamos, en este caso, en la imagen, que proyecta, que proyectaría, una función, que es decreciente, si lo vemos, con respecto, en este caso, a, a la derivada, de, o, o la pendiente, en este caso, de la tangente, en un punto, siempre vamos a ver, que F de X, va a ser menor que 0, es decir, que vamos a tener, derivadas negativas, con valores negativos, viendo la imagen, si, este es el comportamiento, de cualquier función, que tenga estas características, y que, en el intervalo, a, como vemos, el punto X1, es más alto, que el punto X2, por lo tanto, X1, va a ser mayor, que X2, y, por lo consiguiente, F de X1, también, va a ser mayor, que F de X2, y cuestiones, de la derivada, su pendiente, como ven, siempre es, decreciente, la pendiente, por lo tanto, sus valores, van a ser negativos, y por consiguiente, también, la derivada, de la función, en cualquier punto, en este intervalo, pues siempre va a ser, decreciente, o negativo, menor que 0, en un valor, central, en el punto medio, en este caso, de los, del intervalo, A, B, que puede ser, un valor C, si vemos, en este caso, también, que su, derivada, va a ser negativa, pero, con respecto, al punto C, el punto F de C, va a ser, menor, mayor, perdón, que el punto, F de X2, entonces, entiende, en este caso, para ver, este, los criterios, de funciones, crecientes, y decrecientes, no hay ninguna duda, profe, bueno, yo tengo una, estos, se repiten, todos los cuadrantes, verdad, si, en cualquier cuadrante, ok, lo que hay que ver, en este caso, el comportamiento, en este, de la función, y lo que, estamos viendo, son los criterios, de funciones, sean crecientes, o decrecientes, únicamente, lo vemos, desde el punto de vista, como lo vimos, en un intervalo, de posición, si, en los puntos, del intervalo, A, coma B, o, con criterios, en este caso, de la derivada, cuando es creciente, las derivadas, en cualquier punto, del intervalo, va a ser, F' de X, va a ser mayor que cero, en este caso, que es decreciente, F' de X, va a ser menor que cero, es decir, que siempre, en una función, que es decreciente, la derivada, siempre va a ser negativa, en resumen, si, si, estamos de acuerdo, y hacemos un ejemplo, un ejemplo, F' de X igual, a la raíz cuadrada, de uno menos X cuadrada, si, proyectamos la imagen, si ven la imagen, ahí ya está, si, entonces, esta es la imagen, si graficamos la función, y vemos que, los máximos valores, que asume, es de uno y menos uno, entonces, de menos uno a cero, vemos que es creciente, de uno a, de cero a uno, va a ser decreciente, y si lo vamos, desde el punto de vista, de derivada, al aplicar su derivada, F' de X, es igual a, menos, el cociente de X, entre raíz cuadrada, de uno menos, menos X cuadrada, si, tienen la oportunidad, de sustituir un valor, en ese intervalo, que va de, menos uno a cero, es el punto cinco, es el más fácil, vamos a ver, que su derivada, va a ser mayor que cero, o sea, siempre va a ser positiva, y, de cero a uno, vamos a ver, que la derivada, en el punto, un medio, por ejemplo, o punto cinco, la derivada, siempre va a ser negativa, en ese intervalo, por lo tanto, se trata de una función, creciente y decreciente, va a ser creciente, primero, del, menos uno a uno, de menos uno a cero, va a ser creciente, y, va a ser en este caso, decreciente, de cero a uno, claro, entonces, si en cada punto, vamos viendo, en este caso, la pendiente de la tangente, que es la derivada, en cada punto, vemos que en algún momento, en este caso, la derivada, va a ser igual a cero, ¿dónde va a ser cero? Jonathan, ¿no es? ¿en dónde la derivada, va a ser cero? Sería, punto, cero cinco, ¿no? Ahí va a ser la derivada, va a ser cero, vemos que lo que, en cada punto, nosotros, en cada punto, o sea, tenemos nada más, valores de cero a uno, yo lo puedo declarar, en punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco, hasta punto nueve y uno, positivo y negativo, pero en algún punto, en este caso, la derivada, voy a construir una serie, de tangentes, al inicio, las tangentes, van a ser crecientes, después del origen, las tangentes, van a ser decrecientes, las tangentes, son decrecientes, por eso, en este caso, recibe, el nombre de función, decreciente, ¿sí? Pero en algún punto, hay una inflexión, y la derivada, va a ser igual a cero, ¿en dónde? Uno. ¿Qué en uno? Bueno, yo, tuve el valor de uno, en la función original, y, uno elevado al cuadrado, pues es uno, y uno menos uno, pues es cero, y la raíz de cero, pues cero. Sí, sí, pero yo estoy viendo, desde el punto de vista, de derivación, de derivada. Sí, entonces, la derivada, va a tomar un valor de cero, pues en cero. Ahí veo la imagen, ¿sí? Ahí está la inflexión, el cambio, el cambio de, de que mi función es creciente, a decreciente, en donde hace el cambio, estoy seguro que ahí, la derivada va a ser igual a cero. Por lo tanto, podemos pensar, de que esta función, que es creciente al inicio, y después decreciente, estas características, es precisamente, de hablar, de un valor máximo. Sí, ese es el comportamiento, precisamente, cuando hablamos de un máximo, cualquiera, ¿sí? Que primero, la función es creciente, y después es decreciente. Es característico de hablar, precisamente, de un valor extremo máximo. ¿Estamos de acuerdo? Únicamente, lo estamos analizando. Posteriormente, vamos a meter cálculos, para ver exactamente, efectivamente, en alguna zona, que cumpla estas características, que primero, la función es creciente, y después decrece, es clásico, de que vamos a encontrar, un valor máximo. o un máximo, como le llaman, máximo local. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí, todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto vale ese máximo? ¿Cuánto vale ese máximo? Uno. ¿Eh? Sería 0,1, ¿no? No, un solo valor, o es 0, o es 1. Sería 1. 1, 1, profe. Tiene un máximo de 1, es el valor de Y. Estamos de acuerdo, ¿se entiende ahorita? Sí. Este es un pequeño análisis, ahora vamos a utilizar, algunas propiedades, sí, o algunas condiciones, o algunos criterios, que nos ayuden, en este caso, a identificar, las zonas de crecimiento, y de crecimiento, de una función. ¿Sí? Pues vamos, despacio y con calma. Para identificar, que una función, tenga una zona, de crecimiento, yo parto de que, una función, con su derivada, en todos los valores, del intervalo, o sea, en cualquier punto, yo puedo calcular, la derivada, como lo estaba especificando, en el ejemplo anterior, que puedo calcular, la derivada, en cualquier punto, ¿sí? de la función, si la derivada, es mayor que cero, para todo x, en el intervalo, a coma b, entonces, la función, es creciente, en todo, el intervalo, ¿sí? Este es, hablar de funciones, crecientes, ¿por qué? Porque todas sus derivadas, en cualquier punto, siempre, las derivadas, van a ser positivas, si, la derivada, de la función, es menor que cero, para todo valor de x, elemento del intervalo, a coma b, entonces, f, es decreciente, en todo, el intervalo, a coma b, ya lo vimos, en las imágenes, que, que vimos, inicialmente, ¿sí? Yo puedo calcular, en este caso, en cualquier punto, las derivadas, de, del intervalo, y no precisamente, en el punto medio, voy a ver que, si, la derivada, es mayor que cero, o sea, siempre, me da valores positivos, entonces, siempre voy a estar hablando, de una función creciente, y si, la derivada, es menor que cero, es decir, que sus resultados, sean negativos, entonces, en el intervalo, dicho intervalo, voy a hablar, que es una función, decreciente, bajo estas características, y anexando, en este caso, otros procedimientos, de la función, o los criterios, de la derivada, en el intervalo, en este caso, a coma b, es precisamente, bajo, lo siguiente, se salió el profe, ¿verdad? Se salió el profe, si estamos, se le ha venido el internet, como siempre, exactamente, ¿me ven? Ahí está, estaba comentando, que no sé si, ahora, que, los criterios, del crecimiento, de crecimiento, de una función, primero, que tenemos que calcular, la derivada, en cualquier intervalo, que nosotros, queramos establecer, si la derivada, es positiva, en ese intervalo, podemos hablar, de una función, creciente, si la derivada, es negativa, en dicho intervalo, podemos hablar, de una función, decreciente, pero, anexando, en este caso, estos dos criterios, necesitamos, algunos procedimientos, el primer procedimiento, era calcular, los ceros, en este caso, de la función derivada, o sea, f de prima de x, calcular, sus ceros, donde están, en el intervalo, ¿sí? una vez, obteniendo los ceros, en este caso, de la función derivada, establecer, los intervalos, más exactos, es decir, que, si tengo un c1, c2, o cr, ceros de la derivada, yo, a partir de esos ceros, de la derivada, de la derivación, yo puedo establecer, pequeños intervalos, de tal manera, que pueda, en este caso, ver, si las derivadas, son valores positivos, o valores negativos, en dicho intervalo, ¿sí? Es lo que, a eso se refiere, en este caso, a, que es el primer punto, del intervalo, toma c, yo calcular, en ese punto, su derivada, si es positiva o negativa, o si es mayor que cero, o menor que cero, en el intervalo c, 1,2, en el intervalo, hasta el intervalo cr, b, que b sería el último, valor del intervalo, ¿sí? Una vez, que tenga los intervalos, establecidos, a partir, en este caso, de los ceros, de la función derivada, ¿sí? Yo pueda determinar, los signos, en este caso, de la función derivada, en dicho intervalo, que sería el paso número 3. Una vez, que tengo los signos, de la función derivada, si el signo, de la función derivada, es positivo, en el intervalo, entonces, la función es creciente. Si el signo, de la función, derivada, es negativo, en el intervalo, entonces, la función es decreciente. Entonces, bajo estos criterios, ¿sí? Ahora sí, ustedes van a calcular, ¿sí? Estos procedimientos, no sé si los quieren apuntar, y ustedes van a hacer el ejercicio. Yo, afortunadamente, hice un resumen. Ahora ustedes van a seguir, estos criterios. Sobre todo, apunten en este caso, del 1 al 5, de los procedimientos. Bueno, con sus cámaras, pueden tomar una foto, y lo tienen más rápido. Quiero probar, si se entiende, en este caso, los criterios, y los procedimientos, para definir, si una función es creciente, o una función es decreciente. Sí, profe. Me dicen, cuando terminen de copiar, sobre todo, los procedimientos. Sí, profe, ya le avisaron. ¿Es como los cuadros, de doble entrada? No. Ustedes, los van, aquí están apuntados. Yo ya di, en este caso, mi discurso anteriormente, hice una pequeña, este, un pequeño análisis, de cómo definir, en este caso, en un intervalo, si una función es creciente, o decreciente, a partir de, de un resultado, genérico, que dice, que si f prima de x, es mayor que cero, entonces, la función es creciente. Si f prima, de x es menor que cero, entonces, la función es decreciente. Pero, existen procedimientos, más, este, particulares, que nos ayudan, a definir, con los valores, en este caso, de, de, de la función, definir, si la función es creciente, o es decreciente. Con estos criterios, los cinco criterios. Ustedes me van a decir, en qué parte, la, de la función es creciente, y en qué parte es decreciente. Antes yo definí, los intérvalos. Ahora, ustedes van a definir, los intérvalos. ¿De acuerdo? Bajo estos procedimientos, ustedes van a definir, los intérvalos. Antes fue genérico, pero ahorita ya no. Ahorita sí, nos vamos a definir, dónde están. ya terminan, Carlos. Están muy rápidos. Y si tienen ahí, su graficador, lo grafican. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Manuel Montes, ¿qué vas a hacer primero? Este, primero estoy graficando, profe. Gracias por ver el video. ¿Graficando? ¿Qué quieres graficar? Pues para saber si aumenta, en dónde aumenta y en dónde decrece. No, pero por eso están los criterios. Entonces, eso sería el final, nada más para corroborar. Profe, me salieron los ceros como uno, menos uno y más uno. ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste primero? Este, de primero, pues como usted comentó, busqué los ceros. Sí. Y le voy a decir, le voy a decir la segunda parte que es x menos uno, ah, pues igualé a cero y entonces despejé el uno. Y la segunda parte, como es un binomio conjugado, que sería x más uno por x menos uno, pues hice lo mismo, saqué los, lo, cada, cada uno lo igualé a cero y le saqué el uno. No, pero ¿por qué estás haciendo esto? Para encontrar los ceros. ¿Qué estudiaste anteriormente? Pues derivadas. Hay que derivar todo. Después le preguntaba, ¿qué hay que hacer? Pues derivar la función. La función es un producto, es decir, aplico la regla de derivación de un producto. La derivada de f por g en x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Vamos a aplicar en este caso la regla de derivación, pues estamos abriendo derivadas. No estamos viendo en este caso ecuaciones. O funciones. Cierto, tienes razón, me confundí. Lo corrijo. ¿Está bien? Que tus resultados, pues se asemejan. ¿Y no es correcto primero despejar la ecuación f de x para obtener un trinomio y ya derivar ese trinomio? Para que sea más fácil. Bueno, como quieras. Pero es más fácil derivar con un producto. También lo puedes hacer. Pero bueno, si ya sabes las técnicas de derivación. Gracias. 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 ¿Si se entendió Alicia Bendaños? no está Abil Santos si se entendió que hay que hacer Abil Santos tampoco no está estoy apuntando quiénes no están profe una pregunta acá la x en la derivada tendría el valor de 1 ¿verdad? ¿la derivada? ajá, de x sería 1 ¿verdad? no el valor el valor de x no no bueno yo ya ya este cosa no este apliqué la derivación bueno si lo hice pero únicamente puse el resultado final para los que no han terminado hay muchos que contesten por favor porque hay muchos que no están y les voy a poner falta y los voy a reprobar a los que no contestan los estoy apuntando y se van a ir a a extraordinario nada más por no contestar ¿queda claro? sí profe sí profe sí profe sí profe sí profe sí profe alumno que no contesten es extraordinario una vez se los comento bueno los he apuntado ¿no creen que no? entonces el primer paso es derivar el resultado de la derivada de la función es igual x más 1 al cuadrado por 4x menos 2 por eso quería que aplicara la regla del producto es decir f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x el resultado a mí me dio que es x más más 1 al cuadrado por 4x menos 2 que es lo primero que tengo que hacer es derivar estoy viendo derivación ¿verdad? entonces bajo el proceso de derivación yo quiero saber si una función es creciente o decreciente bajo los 5 procedimientos que apunté al inicio ¿sí? el primer paso ¿qué me indica? Néstor Neblina ¿qué dice el primer paso? ¿dónde está? Dulce Dulce Nacieli Dulce no está ¿me podría repetir la pregunta? sí Juan de Dios no está Juan de Dios ¿qué pasó profe? aquí estoy contesta tú vas a mandar a extra si no contestas los que no contestan están yendo a extra pues primero sería que calculemos los ceros de la función derivada ¿no? ¿qué dice el procedimiento? paso número 1 los ceros de la función derivada los ceros de la función derivada exactamente ¿cómo le hago para encontrar los ceros de la función derivada? es que yo yo lo estaba haciendo de otra forma y pues a mí la derivada me dio que era este 3x cuadrada más 2x menos 1 bueno ahorita puedes encontrar la derivación si multiplicaste y encontraste la derivada ahorita vemos si los ceros coinciden en este caso con este procedimiento yo apliqué directamente la derivación de un producto Marisol Javier ¿está por ahí? mande profe una vez que tengo las derivadas y ¿qué debo hacer en este caso para cumplir con el primer procedimiento? ¿calcular los ceros de la función? ¿cómo le hago? ¿césar Eduardo? ¿no está por César Eduardo? aquí estoy ¿cómo le hago para que los ceros? ¿gabriel Aldino? sí profe aquí estoy ¿cómo le hago para que los ceros? ¿no? ¿Angélica Martínez? sí profe ¿cómo le hago para encontrar los ceros? con el primer procedimiento ¿quién le dio matemáticas uno? ¿yo? ¿yo te di matemáticas uno? sin miedo fue el profe Rodrigo profe ahí donde ángel blanco presente que estoy igual a mí no no me dio clase usted profe me dio el químico Rodrigo ah vos alguien que le di clases debes saber mande alguien que le di clases debe saber tiene que igualar todo a cero ¿no? ¿cómo? en este caso creo que se divide porque son dos términos ¿no? no se despeja no es posible eso jóvenes profe ¿no es ahí cuando ya se tienen que considerar los signos para ver si va a ser creciente o decreciente? sí es lo que voy a hacer por eso necesito encontrar los ceros entonces ya lo que sería la F la derivada F prima entonces ¿está por ahí Samantha que le di clases? ¿está por ahí Samantha? ¿no? ¿está por ahí la clase? Manuel Montes que yo te di clases ¿qué debemos hacer? ¿se tendría que sustituir toda la ecuación en ceros profe para encontrar pero en ese caso del valor que está elevado al cuadrado ¿no se tiene que hacer unos productos notables? no nada de eso no es posible está muy fácil ¿se tiene que resolver la ecuación profe? estoy de acuerdo pero esta no es una ecuación es una función bueno en este caso la función ¿pero qué tipo de función? ya muchos ya se retiraron estoy viendo que ya se retiraron entonces sería una función cuadrática ¿no? vean en este caso que tengo la derivada de la función que es igual a x más 1 al cuadrado por 4x menos 2 el trato que tengo que hacer es que tengo que igualar a 0 ¿a quién? a la derivada es decir f' de x igual a 0 f' de x igual a 0 es algo muy sencillo ¿sí? ahora sustituyo el valor de f' de x ¿quién es? x más 1 al cuadrado por 4x menos 2 ahí está ¿sí? tengo bueno no puse no lo puse ¿sí? es decir porque pensaba en este caso bueno esto ya lo voy a dejar pasando pensaba que ya saben hacer esto porque ya vieron matemáticas 1 entonces aquí acuérdense que cuando vimos cuando ustedes vieron ecuaciones para encontrar en este caso las raíces lo que hacían era igualar y igual a 0 ¿sí? en una ecuación de segundo grado o de tercer grado la que fuera tenían y igual a 0 ¿sí? es lo mismo aquí la derivada la igualó a 0 f' de x igual a 0 entonces sustituyo el valor de f' de x ¿quién es el valor? pues es x más 1 al cuadrado por 4x menos 2 entonces mando el 4x menos 2 al segundo miembro pasa dividiendo con 0 y se convierte en 0 por lo tanto x más 1 al cuadrado es igual a 0 ¿qué tengo que hacer? ¿le equipo al cuadrado? ¿cómo le equipo al cuadrado? x más 1 que está a la potencia 2 le saco raíz en este caso al 0 la raíz de 0 ¿cuánto es? 0 ¿ah? entonces me queda x más 1 es igual a 0 por lo tanto x es igual a menos despeja x ¿verdad profe? sí despejo x sí yo tengo x más 1 al cuadrado es igual a 0 ¿cómo le quito el cuadrado? ¿sí? simplemente sacándole raíz en este caso al segundo miembro que es el 0 raíz cuadrada de 0 0 por lo tanto me quedo con x más 1 es igual a 0 despejo el valor de x igual a menos 1 como está allá el segundo paso el valor de x más 1 al cuadrado así profe se congeló es que es un lleno de profe creo no se escucha ya se fue se le paró la parte cumplido por el primer procedimiento ¿cuál es el segundo procedimiento? ¿alguien lo puede leer por favor? lo de los signos ¿no? los signos sí exactamente pero más de los signos ¿qué tengo que hacer? los intervalos considerados los intervalos ¿sí? ¿a partir de dónde? ¿de los ceros ¿de quién? de f' de f' de la derivada entonces tengo el primer si le pongo una recta numérica tengo el primer valor que sería menos 1 y el segundo número ¿quién es? es un medio entonces establezco los intervalos el valor de a ¿quién sería el primer valor de a? menos 1 menos 1 en este caso sería menos infinito que no me interesa menos infinito hasta el valor en este caso ya que tengo el valor de c1 c1 ¿quién sería? menos 1 el siguiente intervalo ¿quién sería? menos 1 a un medio que sería c1 y c2 el tercer intervalo ¿quién sería? que sería c r c digo b ¿quién sería? pues un medio infinito el valor de b es infinito porque en este caso el intervalo es toda la función únicamente voy a ver las zonas de crecimiento y decrecimiento entonces el intervalo aquí no está fijo por lo tanto lo puedo establecer el primer intervalo vean que es de menos infinito menor que x menor que menos 1 ¿están de acuerdo? ¿sí? entonces si le saco derivada en ese intervalo ¿sí? siempre la derivada le puedo dar valores muy cercanos a menos 1 o sea es menos 2 ¿sí? va a ser siempre menor que 0 le puedo dar un valor de menos 3 menos 4 menos 5 menos infinito ¿sí? y siempre su derivada va a ser menor que 0 pruébenlo dale un valor de menos 3 es decir le voy a dar a la derivada sería menos 3 sería menos 3 más 1 al cuadrado que multiplica a 4 por menos 3 menos 2 entonces debe darme un valor negativo chequenlo yo le di el valor de menos 2 chequen ustedes con menos 3 si la derivada va a ser negativa pues sí porque si multiplico vean menos 3 más 1 menos 3 más 1 me da menos 2 al cuadrado me da 4 es positivo por menos 3 por 4 menos 12 menos 12 menos 14 multiplicar menos 14 por el positivo me va a dar negativo me da negativo le puedo dar menos 10 me va a dar negativo cualquier número me va a dar cualquier punto de la derivada me va a dar menor que 0 ¿sí? entonces yo puedo establecer que en esa parte de la función en ese intervalo toda la función es decreciente ¿sí? eso es lo que no estoy viendo la imagen vean que no estoy viendo la imagen yo tengo que hacer mis cálculos como sé que si la derivada es menor que 0 por lo tanto yo estoy hablando de una función decreciente me voy al siguiente intervalo que es de menos 1 menor que x menor que 1 medio ¿sí? entonces ¿qué valores le puedo dar en este caso a la derivada? pues 0 es fácil un valor de 0 entonces va a ser menor que 0 le hay un valor de 0 allá 0 más 1 es 1 al cuadrado que multiplica 4 por 0 0 menos 2 menos 2 menos 2 por 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 1 por 1 sería menos 2 entonces es negativo entonces en esa parte en ese intervalo también sigue siendo decreciente ¿sí? me voy al siguiente intervalo que ya lo tengo establecido ¿quién es? es un medio menor que x menor que infinito ve que aquí el intervalo no lo tengo definido está en función en este caso a la imagen de la función a la gráfica pues entonces le doy un valor ¿qué valor? pues el 1 es el más cercano le puedo dar 1 2 3 4 así sucesivamente cualquier valor a la derivada y siempre va a ser positiva ¿sí? entonces si es positiva ¿por qué es positiva? por el 4 4 por 1 4 menos 2 va a ser 2 positivo y lo multiplico por un positivo dar positivo entonces aquí va a ser creciente ¿sí? entonces ahora sí lo voy a comprobar ¿sí? me voy a la imagen los que vieron la imagen pues debieron en este caso encontrar el resultado más rápidamente ¿sí? vean la imagen ahí están los intervalos van en menos 1 ¿sí? en menos 1 en menos 1 está aquí vean que la imagen viene decreciendo pero ahí la función está elevada al cubo no está elevada al cuadrado como en el ejemplo que nos dio sí está mal es al cubo entonces está mal el error sigo calculando chequenlo ¿sí? debería como una S más o menos sí debería como una S que va de menos 1 es al cubo debería como una S dejen checar mis apuntes pero no creo que sea bueno, luego lo checo ¿sí? profe pero aún así seguiría siendo decreciente ¿no? sí, es decreciente ¿o cambiaría? si fuera al cubo fuera este ¿cómo se llama? fuera una S pero no es una S bueno, aquí ya perdí la la escritura pero vean la imagen bueno, por lo que fuera al cubo fuera al cuadrado ¿sí? chequen la imagen ¿sí? entonces lo que estoy calculando exactamente es este el 1 el otro valor extremo que estaba en 1 ¿sí? y de acuerdo en este caso a las a las condiciones de que es una es primero decrece y luego crece o primero crece y después decrece ve que cuando primero decrece y luego crece se trata de un valor mínimo local ¿sí? de acuerdo en este caso a la opción si es creciente o decreciente bueno, ahorita lo voy a corregir con otro ejemplo que bueno esto no sé si es al cuadrado es al cubo un error de dedo ¿sí? aquí lo interesante es que si veo que la función primero decrece y luego crece se trata de que tengo un valor mínimo local ¿sí? después le mando la corrección pero ahorita no me puedo salir y volver a meter porque mi máquina no funciona bien luego se va a la internet también una pregunta ¿en ese lugar donde crece y después vuelve donde decrece y crece también se puede llamar el punto de inflexión? más que punto de inflexión le llaman valor extremo local o punto crítico que lo vamos a ver un poquito más adelante ¿sí? entonces vamos a hacer otro ejemplo bueno, vean esto que les sirve nomás de proyección voy a corroborar bien los datos ¿sí? hay un error de dedos ¿sí? voy a corroborar bien los datos después no sé si es x1 más x1 al cuadrado por x menos 1 o es x más 1 al cubo por x menos 1 lo voy a si fuera x cúbica sería una s invertida pero vamos a ver si nos podemos ayudar en este siguiente ejercicio que es es más fácil sería f de x igual a 2 x cuarta menos 4 x cuadrada más 6 aquí a ver si no no tuve un error de dedo entonces checamos ¿qué tengo que hacer primero? derivar ¿verdad? eso está más fácil derivar ¿sí? f de x igual a 8 x cúbica menos 8 x ¿estamos de acuerdo todos? ¿estamos bien? sí 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 estamos de acuerdo todos entonces ahora lo igualo a 0 es decir f prima de x igual a 0 la derivada lo igualo a 0 ¿sí? bueno aquí sí lo hice completo ¿sí? entonces 8 de x cúbica menos 8 de x igual a 0 aquí sí lo podemos corroborar con la anterior es lo malo de copiar fotocopiar y no agarrarlo bien entonces ¿qué tengo que hacer aquí? factorizar por factor común que es x y 8 tanto el primer término como el segundo término entonces por factor común lo saco como factor común 8x que multiplica en este caso x cuadrada menos 1 entonces lo factorizo x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrado sería x menos 1 por x más 1 por lo tanto el 8x primero paso la factorizada x más 1 por x menos 1 al segundo miembro se convierte en 0 por lo tanto 8x el 8 lo paso que está multiplicando lo paso dividiendo se convierte en 0 por lo tanto el valor de x es igual a 0 en el segundo que tengo x más 1 x más 1 es igual a 0 por lo tanto despejo el valor de x es igual a x menos 1 la siguiente parte factorizada era x menos 1 es igual a 0 por lo tanto el valor de x es igual a 1 entonces establezco los intérvalos ya tengo en este caso los ceros de la derivada ¿sí? entonces una vez teniendo los ceros de la derivada ahora sí establezco los intérvalos el primer intérvalo va de dónde de menos infinito punto y coma menos 1 hasta ahí vamos bien que es el primer número que está a la izquierda el siguiente número que sería el siguiente bueno y establezco su derivada calculo la derivada en este caso entre menos infinito a 1 el cercano sería menos 2 entonces menos 2 al cubo sería menos 8 por 8 menos 64 menos menos 2 por 8 sería menos y sería negativo entonces aquí en esa parte la función es decreciente ¿sí? en el siguiente intervalo que va de dónde de menos 1 a 0 de menos 1 a 0 entonces sustituyo el valor que sería menos 1 medio en la derivada menos 1 medio entonces voy a tener un valor mayor que 0 por lo tanto en esa parte la función va a ser creciente en el siguiente intervalo ¿dónde lo tengo? el más 1 en de 0 a 1 ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? este entonces el siguiente intervalo va de 0 a 1 y ¿qué valor este ingreso para calcular el valor de la derivada? un medio un medio un medio ajá entonces me da que el resultado es menor que 0 por lo tanto ahí es decreciente el último intervalo que va de 1 a infinito 1 punto coma infinito entonces esté en su derivada cualquier error el más cercano es 2 me da un caso positivo si es positivo en este caso va a ser creciente ¿sí? entonces ya ven que ya tengo ahora lo que voy a hacer es ilustrar la imagen ahí está ¿sí? esto sí es correcto ¿sí? vean que menos infinito a a menos 1 ¿sí? es primero es decreciente y luego es creciente por lo tanto se trata de un valor mínimo bajo esos criterios de la función cuando es decreciente y creciente entonces aquí tengo un valor local mínimo en el siguiente criterio que primero tengo que es creciente y luego decreciente entonces tengo un valor máximo ¿sí? ¿en dónde? en aproximadamente en 9 en 6 ¿sí? en 6 ¿sí? y luego en este caso me dicen que es decreciente y luego es creciente entonces cuando es decreciente y creciente nuevamente tengo un valor mínimo ¿en dónde? en 1 ¿de cuánto? de menos 4 menos 4 no, perdón no lo veo es 4 de 4 positivo ¿sí? ¿se entendió ahora sí? que bajo en este caso los criterios de función ¿en qué parte de la función es creciente decreciente creciente y decreciente yo puedo establecer un valor máximo local o un valor mínimo local o un valor extremo simplemente un valor extremo ¿queda claro? Sí, profe Sí, profe Ahora sí se entendió en este ejercicio más simple ¿qué tienen que hacer? siguiendo los procedimientos nos ayudan en este caso ven que aquí no tengo intervalos establecidos en A y B el intervalo de menos infinito infinito ¿se imaginan ese intervalo tan grande? ¿sí? entonces pero me permite en este caso con esos procedimientos calcular en este caso a partir de la derivada calcular los ceros de la función y los ceros de la función precisamente hace rato comentaba alguien está en la inflexión ¿sí? y esa inflexión se da primero cuando hay cuando la función es decreciente y luego creciente luego creciente decreciente creciente y decreciente mientras no haya este comportamiento de la función decreciente y decreciente si la función es creciente y decreciente o decreciente y creciente no tengo en este caso en ningún momento un valor extremo local ¿sí? porque no tengo ningún punto crítico en este caso los puntos críticos aquí ya los estoy viendo el primer punto crítico está en donde en 4 en menos 2 en menos 1,4 el segundo punto crítico lo tengo en donde en 0,6 y el tercer punto crítico lo tengo en 1,4 ¿sí? entonces esos puntos críticos me hacen referencia que se trata de un máximo o un mínimo ¿sí? simplemente con los criterios de función si la función en qué parte de la función es creciente y en qué parte es decreciente ¿se entiende? ¿sí? entonces ahora me voy al siguiente ejercicio que lo que quiero es establecer un máximo y un mínimo local ¿sí? entonces voy a a establecer una ecuación también que sea fácil una polinomial f de x igual a x cúbica más 3x cuadrada menos 8 encuentro su derivada que también es muy fácil f prima de x es igual a 3x cuadrada más 6 lo igualo a 0 f prima de x es igual a 0 por lo tanto igualo la ecuación f prima de x igual a 0 encuentro lo factorizo por factor común encuentro en este caso los valores si x más 2 lo paso al segundo dividiendo se cubriendo en 0 por lo tanto 3x igual a 0 x igual a 0 el primer valor el segundo valor es x más 2 igual a 0 despejo x es igual a menos 2 tengo los dos valores ¿sí? entonces pero aquí ya no voy a ocupar los criterios en este caso de que si una función es creciente o decreciente ¿sí? me voy utilizando directamente a qué se refiere en este caso un valor extremo local directamente ¿sí? entonces como viendo la imagen ¿sí? en cualquier intervalo yo puedo establecer un valor de c exactamente donde está la inflexión puedo establecer un valor de c vean que aquí tengo dos inflexiones entonces puedo tener dos valores de c es el primero que está aproximadamente en menos 2 y el otro inflexión la tengo en 0 por lo tanto un valor extremo local yo lo puedo definir en función a un máximo local es c ¿sí? solo sí el valor de f de c va a ser siempre mayor que f de x para todo en este caso x en bueno no puedo decir en el intervalo en toda la la gráfica de la de de la ecuación entonces vean el valor de c en el punto primero tengo un punto máximo ahí vean que si cualquier desde el punto de vista únicamente de funciones ¿eh? no de derivadas de funciones ¿sí? vean que es el máximo local ¿sí? cualquier valor en este caso que es creciente primero cualquier valor va a ser menor que el valor de f de c y después cualquier valor donde la función es decreciente cualquier valor de f de x también va a ser menor que f de c entonces f de c se dice que es un extremo local cuando el valor de f de c es mayor que cualquier valor de f de c tanto en la parte decreciente como en la parte decreciente de la función ¿sí? sí en este caso la la el valor de c primero en este caso si analizamos el valor de c que exactamente está en la inflexión en la segunda parte ¿sí? vemos que primero el valor de f de x va a ser mayor que f de c al inicio y también posteriormente va a ser mayor que f de c cuando los valores de la función f de c son mayores que f de c entonces se trata en este caso de un valor extremo local que en este caso es un mínimo un extremo esto nada más desde el punto de vista de funciones ¿sí? entonces cuando hablamos de un valor este extremo local bueno aquí ya le agregamos le agregamos lo que hemos aprendido que hemos aprendido ¿sí? que primero el valor de c yo lo voy a establecer en exactamente donde está la inflexión o precisamente donde la derivada es igual a cero ahí voy a ubicar el valor de c entonces una vez ubicando el valor de c donde la derivada es cero ¿sí? yo analizo los extremos al inicio veo que f de c es menor que f de c es menor que f de c después f de c es mayor sigue siendo mayor f de c con respecto al primer al primer este valor este extremo local el siguiente valor extremo lo analizo allí la derivada también de la función es igual a cero entonces allí ubico el valor de c ¿sí? entonces en esta parte de ubicar el valor de c analizo en este caso los extremos primero veo que es decreciente pero más sin embargo el valor de f de c es mayor perdón el valor de f de x es mayor que f de c y posteriormente a ello también el valor de f de x es mayor que f de c entonces cuando esto ocurre yo debo pensar que estoy hablando de un valor extremo local no me indica si es máximo o es mínimo yo dependiendo en este caso de la proyección de la gráfica puedo establecer si es un máximo o un mínimo ¿de acuerdo? ¿sí? pero hay otro criterio que está en función a su punto crítico entonces vamos a ver el siguiente criterio este en este caso este es muy sencillo únicamente viendo las inflexiones allí ubico el valor de de c y encuentro el valor de f de c y reviso alrededor qué sucede ¿sí? si es un máximo f de x es menor que f de c si es un mínimo f de x es mayor que f de c simplemente entonces ahora voy a revisar en este caso un punto crítico ¿sí? el punto crítico que ya lo vi ¿sí? únicamente me dice que si derivo una una función voy a encontrar el valor de de la derivada en cero voy a encontrar en este caso puntos críticos ya lo hicimos ¿sí? o que la derivada no exista entonces vayamos un ejemplo tan rápido veamos una cuadrática ¿sí? al inicio veo que tengo en este caso una derivada en cero ¿en dónde? en c precisamente ¿sí? donde está la inflexión entonces ese valor de c aparte que es un valor extremo local ya es un punto crítico ¿por qué es un punto crítico? porque ahí la derivada en este caso va a ser igual a cero ¿sí? en ese punto crítico en esa inflexión su derivada va a ser igual a cero ¿sí? veamos que aquí en este caso tenemos que ese valor extremo es un valor máximo y si lo vemos desde el punto de vista de comportamiento de función primero vemos que es la función es creciente y luego es decreciente entonces en esa inflexión establezco el valor de c porque va a ser el punto crítico y algo importante es que la derivada en ese valor de c va a ser igual a cero eso es es una ley la otra imagen ¿sí? vean la imagen ahora ¿sí? es la la cuadrática pero con el valor de a negativo positivo perdón es cóncavo arriba es positivo por lo tanto vean el valor de c primero el comportamiento de la función es decreciente y luego es creciente y cuando veo este comportamiento tengo un valor extremo local en este caso se refiere a un mínimo un mínimo porque la derivada en este caso en ese punto va a ser igual a cero ¿sí? caso de que no exista la derivada ¿sí? este es un caso especial de que no existe la derivada ¿sí? esa es un una imagen en este caso de el valor absoluto de f de x f de x igual a x el valor absoluto de f de x igual al valor absoluto de x ¿sí? vean que que donde está no hay una inflexión siempre es un cambio únicamente de de línea recta en ese cambio de línea recta queda un hueco entonces en ese hueco si calculo la derivada no existe ¿sí? mas sin embargo si me puede dar un valor extremo local o un punto crítico en este caso el punto crítico es igual a cero entonces con todo esto que hemos visto ¿sí? ya podemos en este caso hablar de valores máximos y valores mínimos entonces un valor máximo ¿sí? utilizo los criterios de crecimiento y decrecimiento de una de una función entonces lo que tengo que hacer primero es decrecimiento digo es un valor máximo si la derivada de la función en el primer intervalo es creciente es positiva y después la derivada de la función es negativa entonces se trata de que ahí existe un valor extremo local o un punto con un punto crítico que la derivada en este caso es igual a cero en la siguiente cuando en este caso aplico los criterios de una función si es creciente o decreciente en este caso cuando es decreciente primero y luego es creciente entonces tengo un valor extremo local que se refiere a un valor mínimo ¿por qué? porque ahí existe un punto crítico que su derivada es cero y el siguiente el último veo que también la derivada en este caso de la función al inicio es decreciente es un valor negativo y después es un valor positivo pero en este caso en donde está la inflexión porque es un cambio en este caso de recta únicamente entonces allí no hay derivada sin embargo si existe en este caso un valor es un valor es un valor extremo es un punto crítico que es mínimo únicamente podemos hablar de un valor extremo que se refiere a un valor mínimo extremo local simplemente ¿están de acuerdo? pero ahí la derivada ahí no es un punto crítico sí perdón dije que es un punto crítico aquí no es un punto crítico sí simplemente es un valor extremo que se puede referir a un valor mínimo entonces con todo esto que vimos en la siguiente clase ya hacemos un resumen de de los criterios de la primer derivada que ustedes ya lo pueden generar sí o lo que hemos visto es utilizando los criterios de la primer derivada si se refiere en este caso a un valor máximo local a un valor mínimo local o simplemente a un valor extremo ¿de acuerdo? ¿quedó claro? entonces nos vemos en la siguiente clase sí, profe gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!